Hola, bienvenidos a Viera Family Vlogs, mi nombre es Aitza En el día de hoy te voy a estar compartiendo lo que yo como en un día incluyendo lo que son los líquidos, las comidas, los jugos, las meriendas, los cafés, snacks todo lo que yo como en un día te lo voy a estar compartiendo en el día de hoy Yo comienzo tomándome un té, esto lo hago bien tempranito en la mañana ya cuando regreso del gimnasio a eso de las 7 de la mañana me lo estoy tomando el té es verde, la marca que tomo del té verde es Badam yo hice una búsqueda y entiendo que ese es el té más fresco que existe a mi conocimiento y le he hecho 5 gotitas de vitamina E a mí me gusta hacer el té así yo echarlo porque siento que la frescura se mantiene más un problema que tienen los teses que uno compra comercialmente por ahí que ya vienen empaquetados en la bolsita es que no están frescos llevan demasiado tiempo ahí y la calidad, la frescura, los beneficios se van deteriorando con el tiempo y por eso es que yo lo consumo de esa manera también le he hecho una cucharada de miel, lo dejo reposar por 3 minutos y ese es mi té así que así es como yo comienzo el día, de más está decir que agua hay que tomarla todo el tiempo yo me mantengo a través del día tomando agua está en el cuarto la botella de agua, yo tengo un galón de agua entonces usualmente en la mañana lo que yo consumo es un jugo a mí me gusta mucho lo que son los jugos hechos por mí misma esos jugos que ya vienen preparados en el supermercado yo personalmente no los prefiero, yo prefiero hacerlos yo misma esos jugos tienen demasiados aditamentos, tienen demasiada azúcar artificial la cual no es buena para nuestro cuerpo y los beneficios son demasiado pocos entonces aquí yo tengo un jugo que voy a hacer esto es para dos, pero esta receta se la voy a poner en la descripción al igual que lo que yo esté utilizando en el día de hoy incluyendo máquinas de jugo que yo recomiendo también van a estar en la descripción y el té también está en la descripción así que todo lo que pueda haber encontrado yo ahí se lo voy a poner pues estas recetas son, para una persona serían cuatro zanahorias una china, una manzana, una pulgada de jengibre sería la mitad de este jengibre y medio pepinillo o un pepinillo pequeño esto es para dos, recuerden así que esta receta es muy buena para desintoxicar la piel y ayudarte a que tengas ese brillo radiante que todos queremos tener pues entonces lo voy a preparar y nos vemos en un momentito ok, pues ya el jugo está listo quiero hacer una nota aclaratoria y es que es importante que la china esté pelada tú no echas la china con la cáscara y si le quieres añadir un extra boost de vitamina C para la piel le puedes echar un limón completo pelado y la máquina que yo estoy utilizando es la viejita de ello hay una nueva que Bevil sacó que a mí me encanta esta línea porque esta línea es perfecta para los que hacemos frutas y vegetales a la vez y esto es un desayuno completo esto me mantiene satisfecha por unas tres horas y se siente muy bien está muy bueno salud, buen provecho y buenos días gracias porque yo hago lo mismo para ti solo como lo supongo hacer yo soy tuya mira a Oliver mira que está ahí Epa Oliver jura que es para él gracias mi amor ahí está tu café gracias cariño ahora llega la hora del café que realmente no sabemos que hora exactamente es siempre pero entre 12 del mediodía de 10 de la mañana a 12 del mediodía llega yo acabo de darle la teti a Oliver a Oliver yo lo lacto todavía este niño ajá ave maría que bello riquísimo hemos dicho que esto es leche de soya y un shot de café negro y la azúcar es orgánica de cosco o la azúcar es de dátiles y una vez al día yo me como un pedazo de banana es al rayo es al rayo miren a quien está aquí hola Vincent hola eso que te estás comiendo háblanos que es Vincent un sándwich con queso si con queso Vincent y tu sabes porque mami se come una banana al día no no primero que es muy saludable comer frutas deberíamos de comer 3 frutas al día y 3 vegetales y la banana te ayuda a que la piel se te vea más bonita Vincent así como la tuya tan perfecta y bella Vincent y allá está Oliver que papi le está preparando un sándwich no, 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 un pancito porque no quieres un pan ahhh Oliver un pan un tostadito ahhh que lindo pues si el guineo tiene muchos beneficios yo estoy en un proceso de mejorar mi piel yo tengo acné no es severo pero tengo acné y no se me ha ido y tengo 34 y hello debería de haber sido hace tiempo ¿verdad? no, no, un tinieblad no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video. 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 Estaba haciendo el video. Dímelo tú. No, yo no voy a caer en ese toco otra vez, porque a Itza le gusta hacerme eso siempre. Si tú conoces a Itza, ya te va a preguntar, oye, ¿y qué edad tú, cuando si tú le preguntas, ¿y qué edad tú tienes? A Itza. Yo, yo... A Itza pregunta de vuelta. Así es, ¿y qué edad tú crees que tengo? A ver, ¿y qué edad tú? A ver, María. A ver, María. Yo le pregunto bien directo, yo le pregunto bien directo, ¿cuántos años tú tienes? Pero, parece directa la pregunta, pero la verdad es que yo llevo como un mes preguntándomelo. Así que fui poco a poco. No lo pregunté el primer día de ese mes. Aunque parezca que fue abrupto. Bueno, pero esto tiene 51 calorías aproximadamente cada una. ¡Guau! ¡Qué bien, mi amor! Eso es bueno porque puedes comer más. Eso es muy rica. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo Vincent? Nada. No hizo nada. La pueden comer hasta tus animales. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Tienes chocolate! ¡No! A los perros no se lo dan. Vamos a tomarnos el café y a comernos estas deliciosas galletas. Y no hablo más nada porque ahí está me dijo que en este video solo podía decir sí y no. Y aquí tenemos lo último que me voy a comer en el día de hoy. Aquí hay cuatro copas de espinaca, dos hojas de cale. Ajá. ¿Lo quieres, Oliver? No. Ok. Un limón. Un limón completo. Le voy a echar. Tenemos tres apios. Aquí. Y cuatro manzanas verdes. Entonces todo esto lo voy a mezclar aquí. Esta combinación de jugo. También se le conoce como la ayuda emergente verde. O en inglés que se escucha mucho mejor de Green Aid. Y se le llama así porque te ayuda a que la digestión suceda. Pero me lo voy a tomar porque tengo deseos como de algo de un jugo verde. Tengo deseos de ese algo que sea medio ácido y que tenga mucha vitamina C. Recuerden que yo estoy en la búsqueda de una piel clara. De una piel hermosa. Y pues lo quiero alcanzar. Y esa es mi meta ahora en este próximo mes. Y creo que lo estoy logrando. ¿Oliver? No. Ok. Pues vamos a mezclar todos estos ingredientes. Y se los enseño un momento. O sea que la receta que acabo de hacer. Es para dos personas. Cuando la hagas. Hazla a la mitad. Si estuviste anotando de las instrucciones que te di ahora. Si no pues en la descripción. Yo voy a poner la receta para una sola persona. Muy bueno. ¿Oliver quiere? ¿Quieres? Sí. Pruébalo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mira cómo es así. Mmm. Es rico, ¿verdad? Hola. Y le guardamos una papi. Papi está con Vincent. Se fueron. Hoy Vincent tiene un juego de soccer. Así que nos quedamos Oliver y yo. Este es para papi Oliver. ¿Está bien? Y con esto cerramos. A veces en la noche sí. Papá. Yo siento. Papá no está aquí. Bendito. A veces en la noche yo me tomo este té. Este té es muy bueno. Ayer en la noche me lo tomé. Y qué sueño me dio. Wow. Tan rico. Ese sueño así que te pica los ojos y todo. Muchas gracias por estar con nosotros hasta aquí. Hasta esta parte del video. Y qué bueno que me acompañaste a través de este día. En lo que yo como. En un día. Prácticamente así como lo acabas de ver. Son mis comidas durante todo el día. Hoy es un día totalmente normal para mí de comida. Y eso sería todo. Gracias por verme. Recuerda seguirme en Instagram. Y nos veremos entonces el lunes en un blog regular. ¿Verdad Oliver? Dile bye bye. 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 ¿Cómo? Que te suscribas y que le des like. ¿Sí? Like. Sí. Ok. Bye. Bye. Hombre. Tod, body. ¿Cómo? No. Hemos probado todo de momento. Voltar a sección.